Primero oficial quimiquero a embarcar 567 de los 29 tipos de productos químicos tenemos sulfúrico, fenol, tolueno, metanol, aceites vegetales de palma también tenemos ácido fosfórico, parafina los 29 tipos de productos químicos de cargados adjunto en desglose tanto experiencia de capitán, primero oficial, segundo y tercero en Candina ya tenemos otra nueva compañía los primeros empezando en 10.500 US$ dependiendo de la experiencia en rango aplicar en Candina con esta especificación puesto que dependiendo de la experiencia que tengan los primeros o las primeros vamos a proponer a los armadores en esta compañía aproximadamente de los 41 buques quimiqueros de más de 30.000 toneladas ya sabéis que es muy complicado encontrar experiencia en este tipo de los 29 cargas así que aplicar urgentísimamente puesto que esta compañía son de barcos de bandera de Marshall, Iberia con lo cual Venezuela sí está aceptada, Panamá también gracias, un saludo, adiós